Lecciones de amor y humildad En el momento que Jesús vino a dar el mensaje a la humanidad, el Señor habló en muchas oportunidades el Cristo, como también hablaban a través de Él otros maestros. El servicio de una jerarquía celestial es a través de la instrucción. Para servir más ampliamente a la voluntad del Padre, es necesario que todo nuestro ser esté alineado con la armonía, con el amor, con la paz, con Dios. Y que en esta etapa de aprendizaje consigamos transmutar todas las energías mal calificadas que hayamos acumulado en el pasado, o por karma, o por energías que hayan sido dirigidas hacia nosotros por terceros. Energías como la envidia, los celos, el odio, la ira, la competencia. Deben ser transmutadas por la empatía, el amor desinteresado, la paz, la alegría, el interés y la acción en favor del prójimo. En estos tiempos es importante que cada uno practique diariamente alinear pensamientos, sentimientos, palabras y acciones todas en una misma dirección, en un mismo sentido, en el sentido del bien, en el sentido de la verdad, de la transparencia, del servicio por el otro. Así, al estar alineados, podremos escuchar claramente la voz de nuestro Cristo interior, la voz de la verdad que yace en nuestro interior. Este proceso de despertar y escuchar cada vez más clara nuestra voz interior, como así también de todos aquellos seres de luz que nos acompañan en nuestra evolución, lleva un tiempo y una práctica. Esto no se realiza de la noche a la mañana, sino que es un trabajo diario de fe, amor, humildad y gratitud para conectarnos y estar en comunión con nuestra esencia divina. Dios es creador y dueño de nuestras vidas y el hombre muchas veces se creyó dueño de su vida y tiene el atrevimiento hasta los días de hoy de sacrificar esa vida para satisfacción de las aparentes necesidades materiales y placeres innecesarios, olvidando en la mayoría de los casos que todo lo proviene Dios. Que Dios siempre satisface todas nuestras necesidades. Siempre tendremos lo que necesitamos, no lo que queremos, porque las necesidades las cubre Dios. El querer nace en el ego, ese ego humano que lo ha hecho realizar acciones egoístas en detrimento de otros hermanos. Es así como muchas veces se plantea y se atribuye la responsabilidad de la pobreza o el hambre o la enfermedad en el mundo a Dios cuando todas esas cosas son responsabilidad y creaciones humanas frutos del egoísmo y del mal uso de la acción libre que nos ha dejado el Padre como una forma de confiarnos parte de su creación como forma de manifestarnos ese amor infinito que siente por nosotros al darnos el tan famoso y mal usado libre albedrío. Dios es creador y dueño de nuestras vidas. eso debemos recordarlo siempre cuando reconozcamos que todo cuanto nos rodea está creado por una misma fuente todo lo que en ella suceda de natural es decir espontáneamente de natural manera lo veremos lo sentiremos correcto porque será lo correcto será perfecto será armonioso satisfactorio necesario certero y verdadero mientras esto no suceda todo lo que ocurra a nuestro alrededor será una ilusión y nos llevará a cometer un error tras el otro haciendo que nuestras vidas sean un constante y vertiginoso trabajo de reparación de errores y de búsquedas permanentes en lugar de un constante y sereno andar en el camino del aprendizaje natural en serenidad paz y felicidad con amor a todo y hacia todos ser conscientes de lo importante que somos para dios y el motivo por el cual nos ha creado nos ayudará a vivir la vida en este plano de manera más armónica y equilibrada las elecciones que tomemos a lo largo de nuestras vidas darán resultados acordes a dicha elección de ellos somos responsables cada uno de nosotros no responsabilicemos a los demás de los hechos que suceden en nuestras vidas lo que sucede en nuestras vidas son resultado directo de nuestras propias acciones si elegimos una vida terrenal debemos responsabilizarnos si elegimos una vida espiritual disfrutémosla y vivamos acorde a todos sus valores nuestro vehículo físico es tan importante como el resto de nuestros vehículos emocional mental etérico debemos cuidarlos y respetarlos a todos por igual debemos cuidar y respetar nuestro cuerpo físico nuestros sentimientos nuestros pensamientos y nuestras palabras ya que al partir de este plano daremos cuentas de toda la energía y del uso que hemos dado a la energía que el Padre nos ha prestado para evolucionar para aprender para servir cada día que estamos en este plano es un regalo y una prueba para alcanzar nuestra máxima evolución debemos aprender de cada situación que se nos presenta controlando nuestra mente nuestros actos y nuestras emociones recordemos el foco de nuestra tarea amor confianza servicio obediencia y fe cuando hablamos de amor hablamos de abandonar la intolerancia y amar a nuestros hermanos es decir darle siempre en todo momento lo mejor de nosotros estar disponible para saciar sus verdaderas necesidades y no sus caprichos del ego el amor es el padre de toda bondad espiritual el amor es la esencia de lo verdadero al hablar de confianza debemos aquietarnos para estar conectados con nuestro interior de esta manera estaremos conectados con los demás y con todo lo que nos rodea debemos dejar de lado las dudas confiar en nosotros mismos y en lo que proviene de nuestro interior debemos ser confiables para que los demás puedan contar con nosotros debemos ser ejemplo e inspiración para los demás el compromiso se establece con la práctica consciente de una tarea cuando uno logra comprenderla se establece la responsabilidad de cumplir es importante el aporte de soluciones cuando se presentan obstáculos en el momento de realizarlas muchas muchas veces se deben resignar cosas para llevar a cabo la tarea de servir y ser siempre fiel a las palabras que vienen desde nuestro interior existen dos maneras de recorrer el camino a través del bien o a través del mal a través del servicio o a través de la vida del ego para los dos se utiliza la misma energía que es la que proviene del padre que es la que nos sustenta y la que nos ha sido entregada en consignación para poder evolucionar y servir a la voluntad divina y al plan de la creación la misión se realiza en conjunto todos somos uno en la luz de ahí el devenir de que todos somos hermanos cada uno cumpliendo su papel que es único e irrepetible si no existe comunicación entre cada una de las partes no puede alcanzarse el logro de la misión de una forma u otra todos volveremos a la misma fuente a Dios nuestro libre albedrío se encuentra en optar por la felicidad o el sufrimiento esa felicidad o ese sufrimiento que nos llevará la elección del camino hacer o no hacer algo solo depende de nuestra voluntad nuestra fe nuestro amor y nuestra guía interna la división en el corto plazo trae separación de aquellos que en algún momento pueden llegar a darnos amor verdadero solo la unión hace la fuerza y nadie llega solo a ningún lugar las cosas terrenales implican obligaciones mientras que las espirituales surgen espontáneamente y en orden divino sin necesidad de forzar ninguna situación y ninguna voluntad a pesar de todos los obstáculos que la vida nos presenta lo que siempre nos saca adelante y nos mantiene en pie es Dios el Padre no nos da nada que podamos sucumbir es decir no nos va a dar nada que no podamos soportar tomemos cada experiencia cada error cada caída como una oportunidad para seguir avanzando aprendiendo y practicando todo lo que el Padre nos ha enseñado todo lo que Él depositó en nosotros y nos invita a recordar todos los días en cada acción las pruebas solo nos fortalecen y nos muestran la fe con la cual caminamos en la vida el miedo modifica las conductas y abruma a quien lo siente todo obstáculo que se presenta frente a una persona solo puede ser saltado por la fe inquebrantable que yace en él el miedo es una creación de aquellos hombres que quieren controlar la vida de los demás y vivir de la energía que se obtiene a través del temor los miedos solo nos limitan y nos hacen vivir escapando y escondiéndonos de la realidad pues no hay nada que temer porque Dios está estuvo y estará con nosotros siempre muchos de los seres que están en el planeta absorbiendo la energía de las personas y hasta en muchos casos ocupando sus vehículos físicos con la idea de permanecer en este plano a toda costa sin ningún escrúpulo tienen los días contados así como ellos trabajan para la oscuridad para las fuerzas o energías involutivas también hay infinidad de seres de luz que están derramando amor misericordia y todas sus enseñanzas para este final de los tiempos como lo han hecho otros seres de luz desde hace miles de años atrás solo la humildad permite tomar decisiones sabias en base al todo los primeros hombres que habitaron la tierra fueron seres puros mansos y humildes de corazón que vivían en armonía con la naturaleza hasta hasta que conocieron la polaridad negativa del bien y empezaron a practicarla generándose así lo que llamaron karma haciendo uso y abuso del libre albedrío la humanidad empezó a generar un campo de energía densa a su alrededor que lo fue alejando de la fraternidad que alguna vez lo caracterizó pero el padre jamás los olvidó y a lo largo del tiempo envió profetas y hombres justos como ejemplo y esperanza para su creación a través de estos hombres les mostró cómo retornar a él y vivir su ley el ser humano utiliza el libre albedrío en ciertas oportunidades para errar pero en otras ocasiones para trascender y evolucionar cuando el hombre llega a tener conocimiento del bien y el mal toma responsabilidad de sus obras por eso al que no conoce la ley no será juzgado de la misma forma que aquel que conociendo la ley la transgredió así como a lo largo de las eras el hombre fue evolucionando sus egos también lo hicieron a la par por lo tanto sus pecados fueron cada vez más grandes y en aumento es por eso que la humanidad cuenta en la actualidad con pensamientos muy egoístas e individualistas por medio del libre albedrío se erra pero este también se utiliza para trascender y evolucionar que la humanidad Gracias.